Y nos vamos al ambiente nacional porque hay cambios en el certificado de discapacidad. Primero, no va a haber fecha de vencimiento y el Estado asegura un mayor acompañamiento. Esto se da en el marco de lo que es el plan de promoción, mejoramiento y fortalecimiento de la certificación de la discapacidad instituido por la Andis. La resolución publicada hoy en el boletín oficial ratifica la implementación progresiva, gradual y en etapas de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya lo poseen como para aquellas personas que tramiten la obtención del mismo por primera vez. El certificado único de discapacidad es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización justamente permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y mucho más sencilla, así fue como lo señaló el director ejecutivo de la entidad Andis, Fernando Galagarra. Esto generará un mayor fluido ante lo que es esta situación, evitando todo un ambiente burocrático de un hecho que realmente es necesario a nivel nacional en referencia a lo que es el certificado de discapacidad. Entre las novedades y mejoras introducidas se destaca que ya no tendrá una fecha de vencimiento y el Estado será el que adopte un rol proactivo para acompañar a las personas con discapacidad durante todo su curso de su vida y se promoverá una innovación tecnológica que permitirá no solamente la desburocratización, sino también la simplificación y agilización de todos los trámites vinculados con la certificación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Transmite desde el centro de la ciudad de Colombia Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal